Y asegura que si algo le llega a pasar a Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, incluso que si se llega a morir, pues él culpa directamente a este personaje. Lo que queremos es muestras de San Amigo. Y hay muchos aspectos, por supuesto que los aspectos toleran como todo, pero ya el tema de estar en público y eso no... Daniel Bisoño asegura que lo han amenazado de muerte y que incluso una persona saliendo de su edificio, pues le dio un aventón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este tema de Daniel Bisoño, quien, bueno, en esta misma semana les había platicado que estaría padeciendo muy probablemente una enfermedad terminal en conjunto con su novio, con quien se va a casar ya en el próximo trimestre de 2022, ¿sí? Y que por eso habían estado yendo a varios médicos, se había aprovechado de sus influencias en el Seguro Social para que lo atendieran rápido. Habían visitado médicos en Estados Unidos, pero no saben bien a bien qué tienen. Sí, podrá ser una nueva variante de alguna enfermedad, un VIH. Bueno, pues resulta que ahora, pues que me lo ponen, le ponen un estate quieto, me le ponen un zumbón y aparte, pues todavía, aparte de eso, lo advierten de vida. O sea, él hizo responsable a un famoso de estas advertencias de vida, ¿sí? Esto porque supuestamente él lo tomó como que le había deseado lo peor, ¿no? Y que de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo comienza con una nota sobre un beso de una pareja gay en un parque de diversiones en Ciudad de México. Esto dice, muestras de afecto están prohibidas. La policía llegó, le dijo a la pareja que, entre un hombre y otro hombre, que no se podían estar besando y que esto era una regla y que se tenía que respetar. Por otra parte, revisaron el reglamento y no encontraron esa regla dentro de ese reglamento, ¿sí? Esto va de la mano con lo de Daniel Bisoño, ¿sí? Porque precisamente por Bisoño estar defendiendo ese tipo de prácticas, pues se ganó muchos enemigos y por eso habría sido la advertencia. Dice, por medio de redes sociales, un usuario denunció a un sujeto que se identificó como el director de Six Flags luego de que fuese captado en video discriminando a unas personas, por lo que se le acusó de homofobia. Y es que, de acuerdo con la denuncia, empleados del parque discriminaron a unos chicos por darse un beso al interior de las inmigraciones ya que argumentaron que se trataba de un ambiente familiar, ¿sí? Y este hombre, que es el que supuestamente se besó, dice, después de un tal José que se presentó como director del parque nos dijo que, en general, todas las muestras de afecto estaban prohibidas y que estaba en el reglamento. Entonces, revisamos el reglamento con él y no aparece en ese inciso. Lo que sí dice es que no puede tener actos que atenten contra la moral. De acuerdo a él, un beso gay atenta y un hetero no, basta de permitir que nos discriminen en lugares seguros para la comunidad. Pero, mientras tanto, déjenme también ponerles en contexto de que yo no tendría problema en que nadie se besara. Si ese es el reglamento y creen que un beso, tanto de un hetero como de un hetero, afecta a los menores, bueno, pues, que nadie se bese. Pero, si nada mal le están diciendo a esa pareja de hombre a hombre, que no se bese y dejan a los heteros que sí se besan, creo que sí está mal. O todos curudos o todos rabones, esa es mi postura, más allá de que si esté yo a favor o no de este tipo de besos. Y, por otra parte, no creo que un menor sepa distinguir. Vamos a poner a decir el video. Si nos vuelves a voltear en este momento, hay 20 personas besándose. Es diferente, hombre, mujer... Yo te explico, yo te explico con mucho gusto. Es una regla, no la puse yo, es de la organización, primero que nada, ¿no? No es acontentillo. Es la organización que tiene ese, lo tenemos que respetar. Si alguien se pasa un alto, no nos da el derecho de pasarnos el alto. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? En un semáforo, la luz ámbar significa bajar tu velocidad y detenerte. Si los demás conductores, cuando ven una luz ámbar, se la pasan, yo, mi lectura... Entonces, bueno, pues ahí está lo que estaba haciendo, ¿sí? De que estaba explicando respecto a lo del beso, que para él no era el adecuado, ¿sí? Y bueno, pues ahí se desató toda una serie de polémicas en torno a este caso, ¿sí? Lo que queremos es muestras de estar amigos. Si hay muchos aspectos, por supuesto que los aspectos toleran como todo, pero ya el tema del desastre público y eso no... Entonces, bueno, pues ahí estuvo el borlote. Entonces, Daniel Bisoño, en su cuenta de Twitter, ¿sí? Estuvo defendiendo lo que había pasado a estos jóvenes, ¿sí? Dice, yo considero que un beso o tomarse de la mano no tiene por qué esconderse delante de nadie. Tapra los ojos cuando vean la inseguridad que hay en las calles. Eso sí daña. El amor y cariño no se esconden. Y bueno, pues empezó... Tiene muchos tweets alrededor de esto, ¿sí? Hay curas, padres de familia, tíos, abuelos, maestros que hacen más daño. Y tú te preocupas porque dos personas del mismo género se besan. Luego, infancia. O sea, bueno, ahí empieza a defender con todo. Entonces, ¿qué ocasionó? Que la gente le empezara a reclamar, se tomara el asunto a personal. Claro, él también se ha burlado muchas veces ahora. También vemos por qué Bisoño defiende tanto esta acción. Porque él, pues, está saliendo con una persona de su mismo género, ¿sí? Y que, por cierto, también se estaba hablando de que tienen una enfermedad muy grave, pero que no se sabe exactamente qué es. Sí, aquí está. En agosto o diciembre han estado yendo a una clínica privada. Pues Jesús, su novio, se puso grave. ¿Qué le pasó? Todo comenzó en agosto pasado. Jesús estuvo en el hospital porque presentaba dolores y pasaron por momentos de incertidumbre muy fuertes, ya que estuvo muy grave. Lo mantuvieron con mucho hermetismo, pero fueron varios días a los que estuvo internado y al parecer los médicos le hicieron varios estudios. Lo único que Daniel nos comentó es que temió que Jesús tuviera una enfermedad terminal, pero por fortuna este mejoró y fue dado de alta, aunque aún no la libra, pero no saben exactamente qué es lo que tiene. Entonces, por eso la postura de Daniel Bisoño en torno a este caso, ¿sí? Y en ese sentido, ahí les va. Ahora resulta que ustedes seguramente habrán escuchado acerca de Mono Evidente que viendo estos reportajes sobre Daniel Bisoño y su novio, dice que estaba en peligro Daniel Bisoño debido a que le han hecho brujería y que muy probablemente no le iba a contar, iba a dejar de existir, ¿sí? Y en ese sentido, Daniel Bisoño se enoja y lo hace responsable a Mono Evidente. Que bueno, nunca hay que tomar a Mono Evidente como algo en serio, pero bueno, él lo hizo y lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar. Ayer, Daniel Bisoño comparte parte de la información que dio Moni a manera de visión y asegura que si algo le llega a pasar a Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, incluso que si se llega a morir, pues él culpa directamente a este personaje que asegura adivinar el futuro. Honestamente, Argüenderitos, creo que evidentemente a Moni no se le puede creer nada, pero también me parece absurdo que Daniel Bisoño le dé luz y le dé credibilidad a este personaje. Completamente de acuerdo. Entonces, Daniel Bisoño ya andaba con la piel muy delgada. Ahora, se habla de que tras lo ocurrido con las discusiones en Twitter por defender a la pareja que se besó, saliendo a su departamento, lo avientan. Daniel Bisoño asegura que lo han amenazado de muerte y que incluso una persona saliendo de su edificio, pues le dio un aventón, pues una especie de violencia a partir de la situación que se dio el día de ayer en redes sociales. Honestamente, creo que es una situación que genera muchos comentarios. Entonces, ahí está. Y no es la primera vez que pasa. Resulta que le había pasado el año pasado porque ustedes saben que es muy burlón, no toda la gente aguanta. Y un reportero se le habría ido con todo porque de acuerdo con la fuente mencionada, el hombre estaba siendo molestado por Daniel Bisoño, con bromas fuera de tono y juegos fuera de contexto. ¿Sí? Entonces, pues, al final de cuentas, él sabe lo que se arriesga. Él sabe, finalmente, que tiene muchos detractores. Se ha burlado también de mucha gente, de mucha, mucha gente. Y, bueno, pues ahí están las consecuencias. Uno cosecha lo que siembra. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame unos comentarios. Lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.